Pues un año más ponemos en valor la Alameda de San Antón con la Alameda de la Navidad y un año más premiamos a la mejor fotografía navideña en cualquiera de los cuatro fotocalls que están en la Alameda de San Antón. La mejor fotografía es importante para concursar que se suba a redes sociales, que se etiquete al Ayuntamiento de Cartagena y también se etiquete al Corte Inglés. Si no se la han hecho ya, os animamos a que os la hagáis porque con el Corte Inglés tenemos un importante premio. Pues el premio consistirá en un servicio de asesoría de imagen de la mano de nuestras compañeras del Persona de Soper del Corte Inglés de Cartagena y el ganador también podrá llevarse un Total Look con los sabios consejos de nuestras compañeras, por supuesto, valorado en hasta 200 euros. ¿Qué hashtag hay que poner? ¿Lo puedes comentar? Arroba el Corte Inglés en Instagram. Sí, más que hashtag, etiquetar, arroba a Aito Cartagena y arroba el Corte Inglés. Importante. Esas dos menciones para que el año pasado, que concursó muchísima gente con fotografías súper bonitas, no habían etiquetado y forman parte de los requisitos del concurso, que este jurado tendremos el placer de disfrutar. Bueno, hay muchos cartageneros que ya se han hecho fotos y nos costa y el concurso dura hasta el lunes 8 de enero. Hasta ese día pueden concursar en la mejor fotografía navideña. La asesoría costaría hacer una asesoría integral de imagen. Esa asesoría integral de imagen costa hacerle la colorimetría, hacerle una entrevista personal, una morfología, que siempre es súper importante, y luego llegar a ese lunes, como ha dicho nuestro director, perfecto para esa persona idónea.